Y ahí vemos también a Xochitl Galvez que parece que está justamente en espera, está rodeada así de medios de comunicación. Sí es su hija, mi querida Juliana, así es Diana Vega Galvez, ahí con quien está. Y también Juan Pablo, Juan Pablo también está ahí, ahí al ladito está de ella. Y vamos justamente con Israel Navarro que nos puede explicar por qué se nos está atorando ahí Xochitl Galvez. Buenos días, Israel. Como tú bien lo refieres en este ejercicio de lo que hizo Ricardo Anaya hace seis años, Xochitl Galvez ya lleva 20 minutos en esta fila de más de 100 personas que están en la casilla 4903, aquí en la colonia Reforma Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Algún funcionario de casilla donde llegó Xochitl Galvez le ofreció un fast track, una vía rápida para poder hacer su voto. Sin embargo, Xochitl Galvez se negó, dijo que se iba a formar como cualquier otro ciudadano. Y como bien te decía, ya lleva cerca de 20 minutos en esta fila de esta casilla que avanza muy lento. Esto le ha permitido que algunos de sus seguidores han aprovechado para tomarse una foto, han aprovechado para manifestarle su apoyo. Incluso alguno le dijo que no solamente va a perder la presidencia, sino que también el PAN perderá la alcaldía Miguel Hidalgo. Aquí entonces Xochitl Galvez está en este lento avanzar en esta casilla. Desde antes de las seis y media de la mañana, que llegamos a este punto, ya había algunos electores formados para emitir su voto. Esa fila fue incrementándose notablemente y constantemente conforme avanzaron los minutos. Y ya cuando llegó Xochitl Galvez ya había cerca de 250, 300 personas formadas en esta casilla para emitir su voto. Entonces, como te decía, avanzó muy lento y también Xelene abrió muy tarde esta casilla. Abrió cerca de las ocho y diez. La candidata presidencial Xochitl Galvez ya había salido de su casa, o casi al mismo tiempo de que ya salió de su casa, abría de esta casilla, lo que todavía dificultó más el avance de la gente que está emitiendo su voto. Espera que una vez que concluya su voto, yo creo que cerca de una hora Xelene, una hora y media más, en lo que está Xochitl Galvez en esa fila, emite su voto, dé un mensaje a medios con las primeras reacciones y los primeros reportes que le estarían enviando, no solamente sus seguidores en los estados, sino también las estructuras del PRI, del PAN y del PRD, los partidos que impulsan su nominación. Así se le ve, bueno, pues lento el avanzar de Xochitl Galvez en esta casilla ubicada en la escuela primaria en Chambizal, aquí en la economía reforma social de la alcaldía Miguel Hidalgo. Pues ahí está, se ve con muy buen ánimo Xochitl Galvez, acompañada, ya decíamos, de sus hijos, ahí está Mauricio Tave, y bueno, pues ya calorada se ve, porque a esa hora de la mañana, ocho de la mañana con cincuenta y un minutos, ya tenemos veintiún grados de temperatura y van a subir diez más, se prevé que lleguemos aquí en la Ciudad de México hasta los treinta y un grados, así que ya la veíamos, pues echándose airecito con las manos y de por sí, bueno, está rodeada de gente, bueno, la caminata que se ha echado, está rodeada de gente y está rodeada de los medios de comunicación, evidentemente a calora, pero se ve con buen ánimo tomándose selfies con la gente que se le acerca y por supuesto ya nos decía Israel Navarro, también hay que aguantar los comentarios de la gente que, pues no está, no te apoya, no está de acuerdo contigo, pero hacer el llamado que todo, toda opinión se vale, pero que toda se haga en el marco del respeto. Luis Alfaro, vamos ahora contigo, cuéntanos tú, en dónde estás para escucharte tu espacio. ¿Cómo estás, Pau? Buenos días, nosotros nos encontramos en la alcaldía Miguel Hidalgo y es que la candidata del Frente de Corazón por México, Xochitl Galvez, ya se encuentra al interior de la escuela primaria El Chamizal. Desde hace aproximadamente unos cinco minutos, la candidata de sesenta y un años de edad, pues estuvo formada tal vez un aproximado de una hora y diez, conviviendo entre la gente, platicando con los vecinos, fue cerca de las ocho de la mañana con quince minutos, Pau, que la candidata salió de su domicilio ubicada aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo para recorrer un aproximado de unas cuatro calles, aproximadamente unos cuatrocientos metros desde su casa, la escuela primaria El Chamizal. Fue un recorrido por las calles Sierra Santa Rosa, Cerrada San Isidro, Las Palomas y Prolongación General García Allende en la escuela primaria El Chamizal de la reforma social, la colonia reforma social de la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde estuvo conviviendo, pues con decenas de vecinos, muchas personas que lo acompañaban, estuvo formada platicando con algunas personas, principalmente muchas personas que las conocían, vecinos de la zona, se acercaron para expresarle su apoyo, desearle suerte, tomarse algunas fotografías, incluso comentarte que la candidata se dio tiempo de platicar de algunos deportes, del triunfo del Real Madrid, estuvo platicando con algunos de los votantes, por supuesto el triunfo también de la América, platicaba sobre el Cruz Azul, y es parte de la actividad que ha tenido la candidata durante esta mañana. Estuvo acompañada a Pau por su hija Diana, por su hijo Juan Pablo, que también hicieron este recorrido de aproximadamente 400 metros por diferentes calles de la colonia. También estuvo el alcalde de Miguel Hidalgo, Maudricio Tave, que pues estuvo muy cerca de la candidata, y bueno, pues te decía que estuvo conviviendo por varios minutos, más de una hora estuvo en la fila, estuvo formada, realizando, pues, acercamiento con algunas personas, no habló de propuestas, dijo que respetaba la veda, durante esta mañana dijo que hoy es un día muy importante porque los mexicanos tienen la oportunidad, Pau, de elegir a la primer mujer presidenta, lamenta la situación en la que se llevaron las campañas, principalmente, pues las jornadas de violencia que se registraron al interior del país, pero dijo que principalmente durante esta mañana se siente optimista por realizar su voto y por recibir el cariño de cientos y cientos de personas que se acercaron durante esta mañana en la colonia Reforma Social de la alcaldía Miguel Hidalgo. Pues se espera que en los próximos minutos la candidata pueda ya acercarse a la casilla de la sección cuatro mil novecientos veintidós de la reforma, de la colonia Reforma Social dentro de la primaria El Chamizal para poder emitir su voto. Parte de lo que se ha registrado durante esta mañana y se espera que después de que pueda emitir el sufragio la candidata salga de la primaria, cruce la calle y se acerca a este templete color blanco que estamos viendo a través de las imágenes de mi compañero camarógrafo Luis de la Cruz. Aquí es en donde ya lo estamos esperando algunos medios de comunicación porque se espera que Xochitl Galvez Ruiz pueda dar unas palabras ante los medios de comunicación y regresará caminando a su casa. Dijo que ahí estará durante esta mañana, lo que resta de esta mañana y posteriormente cerca del mediodía, una o dos de la tarde, pueda salir a su cuarto de guerra para monitorear lo que resta de las elecciones o lo que resta de la campaña y por supuesto estar muy cerca de su equipo de trabajo, por supuesto acompañada de su familia y es parte de lo que ha sucedido durante esta mañana en este seguimiento que le hemos dado a la candidata Xochitl Galvez desde que salió de su domicilio, caminó por las calles, estuvo platicando con algunos vecinos de diferentes situaciones incluso te decía de los deportes muy entusiasmadas, se tomaba fotografías hasta que minutos antes de las 10 de la mañana pudo entrar a la escuela primaria El Chamizal ubicada aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo para emitir su voto. Pau, en la información que te tenemos desde la alcaldía Miguel Hidalgo, el seguimiento a la candidata Xochitl Galvez. Luis Alfaro, pues tal como el proceso lo mencionaba, así es como esta candidata ha decidido ir a votar como decías bien, respetando la veda y vamos a darte seguimiento para también conocer sus siguientes pasos. Gracias. Atentos Pau, buenos días. Y quien luego de una larga, larga, larga espera, porque llegó desde muy temprano pero ya había mucha, mucha gente dispuesta a emitir su sufragio es la candidata de la coalición PAN, PRI y PRD, Xochitl Galvez, quien emitió su sufragio lo hizo cerca de su casa, ahí la vimos que estuvo platicando con vecinas, con gente cercana de su equipo acudió el propio Mauricio Tave en las primeras horas de este día y a su domicilio la acompañaron a que emitiera su voto y ahí vemos de mano derecha su credencial del Instituto Nacional Electoral, mano izquierda, pulgar levantado marca perfecta, Xochitl Galvez emitió su voto hace escasos minutos después de permanecer, pues sí, prácticamente más de dos horas en esa fila, querida Paola y es lo que hemos visto, ¿no? Hay a unos candidatos que le van mejor que a otros pero bueno, pues ahí la vemos a Xochitl Galvez que se despide en medio de aplausos, de vítores, de porras seguramente ella lo dijo muy temprano en sus primeras declaraciones acudiría a misa, regresaría a casa para estar con su esposo, su hijo, su hija y posteriormente hacer la dinámica, ir a su casa de campaña para estar ahí atentos escuchamos con uno de nuestros compañeros que en algún momento quizá por ahí de las 7, 8 de la noche se vea, se junte con el equipo de Santiago Taboada y juntos, pues estén atentos, Paola, al final de la jornada al menos de la emisión de votos y pendiente de lo que esté sucediendo Israel Navarro, tú viste, fuiste testigo de esta ejecución de Xochitl Galvez con las urnas, qué gusto, Israel, ¿cómo vas? Muy buenas tardes, muy buenos días no nos escuchas Israel, bueno vamos a regresar con Israel Navarro en unos minutos para que nos diga cuáles son las primeras impresiones de la propia Xochitl Galvez y también las impresiones de la gente que está cercana regresamos en unos minutos con Israel Navarro regresamos nuevamente a la alcaldía Miguel Hidalgo habla la candidata Xochitl Galvez también hay la enorme oportunidad de que la democracia se mantenga viva y creo que hay una gran participación me cuentan que en Nuevo León las casillas están llenas en Jalisco están llenas las casillas en el norte, en Puebla, en Tijuana entonces va a ser un gran día de fiesta yo de entrada celebro esta participación democrática eso es lo que yo más quiero fortalecer al INE que el INE siga siendo un órgano autónomo que organice de manera democrática las elecciones que los ciudadanos cuenten los votos como están ahorita haciéndolo que los partidos tengan sus representantes o sea, que el pueblo decida ahora sí que quien tiene que decidir es el pueblo yo ya hice mi trabajo dejé el alma en esta campaña no paré una sola día o sea, con sol, con 48 grados como fuese estuve siempre en todas mis actividades durante la campaña entonces, que los ciudadanos hagan su trabajo pues no pueden cerrar la casilla hasta que vote el último entonces tengo la impresión que esta noche los resultados se van a dar un poco tarde porque la gente va a seguir contando votos ya mi casilla estaba repleta o sea, ya prácticamente se había llenado y eso es lo que queremos ver casillas llenas con la decisión de los mexicanos y de las mexicanas estoy muy contenta porque yo estoy convencida que va a haber una enorme participación ¿Nosotros esperabas? ¿Esa profesora del extranjero también? Yo lo que más desearía es que ningún mexicano se tuviera que ir al extranjero a buscar oportunidades en nuestro país pero ya que están allá mandarles un abrazo enorme y qué bueno que están ejerciendo su derecho a votar los felicito sé que han llegado notas de las filas en diferentes ciudades del mundo y eso me emociona también de verdad estoy súper contenta dormí súper tranquila estoy relajada y yo lo único que espero es que Dios ilumine a todo México muchas gracias muchachos gracias son las primeras expresiones ya había dado algunos puntos de vista medios de comunicación previo a su llegada o al momento de su llegada a la casilla ahí en la alcaldía Miguel Hidalgo pero Xochitl Galvez ya la escuchamos referirse a preguntas y respuestas de los colegas de los compañeros de los medios de comunicación ahí sigue haciendo alguna declaración a ver, escuchemos es que todo se va a llevar a cabo ahí porque nos concentramos todos los partidos y no cambiamos ¿Ves nomás? no hubiéramos ganado bueno parte de lo que está diciendo Xochitl Galvez en este momento 11 de la mañana 17 minutos estamos viendo Pau pues de buena manera y creo que eso hasta este momento es lo que me imagino que hay que destacar la gran participación viniendo a las instalaciones de Milenio Multimedios Paola me encontré con dos o tres casillas con gente ya formada formada ya esperando emitir su sufragio y eso es lo importante repletas hay que hay que ejercer nuestro derecho mira muchos consejeros han hablado sobre la participación del país y que se está esperando que en esta ocasión hay una participación mucho más alta así que vamos a pegarle al 68% y por qué no hasta el 70% de participación ojalá fuera para el 100% ojalá pero si lo sabemos la realidad es que históricamente hemos tenido por ahí del 60 que hoy sea más así que vamos a salir a votar rompamos con esa patilla vamos a la pausa regresamos vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a la pausa